Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto en el título, el vídeo que os traigo hoy es un tag, ¿qué haría si perdiese mi maquillaje? He sido nominada por Mai, del canal Mai Suscozuka, que os lo dejaré por aquí. Tenéis que pasaros por su canal porque a mí me encanta, es increíble. Hace vídeos de maquillaje, enseña productos de maquillaje, los pone a prueba y hace unos maquillajes que a mí me encanta y además es súper graciosa. Os la recomiendo que veáis sus vídeos. Ella me ha nominado para hacer este tag y si os interesa el vídeo, pues quedaros a verlo dentro vídeo. Bien, pues ¿qué haría si perdiese mi maquillaje? Pues para empezar, morirme. De repente, si yo descubriera que un buen día mi maquillaje ya no está, si has fumado, sería en plan, bueno, ¿y ahora qué hago? Es verdad que yo no soy una persona que si tengo que salir a la calle desmaquillada, salgo. Pero claro, hay ocasiones que me gusta ponerme y maquillarme. Por lo menos darle un poquito de luz a la cara porque hay veces que te levantas un poco y dices, bueno, ¿y dónde voy yo con esta cara? Voy a enseñar, digamos, los productos básicos para mí, que en el momento en el que si yo me voy de viaje, imaginaros, y me llevo todo mi maquillaje y lo pierdo y no tengo nada, absolutamente nada, pues voy a enseñar los productos que yo me compraría en un momento dado, los básicos que yo utilizaría para un maquillaje muy sencillo, muy ligero y obviamente van a ser low cost porque, imaginaros, no me voy a gastar un montón de dinero, de repente así voy a invertir en maquillaje si lo hubiese perdido todo. Entonces, pues lo normal es que yo invirtiese en ese momento, pues, en un maquillaje más económico. Entonces yo voy a enseñar los productos que utilizaría, que serían básicos para mí. Y lo primero que utilizaría, porque claro, ante todo debo de avisar que mi piel es grasa, entonces el maquillaje que voy a enseñar, digamos, que está más indicado para mi tipo de piel. Entonces yo tengo que utilizar primer antes de la base de maquillaje, eso es esencial, sería lo primero que me compraría. Y el producto que voy a enseñar, ya en anteriores vídeos ya os he hablado de él, sería este producto. Digamos que son como unas gotitas que te aplicas a la cara, este es, digamos, el envase. Es de la marca Revuele y digamos que es como un serum. Yo lo utilizo a modo de primer antes de la base de maquillaje, pero digamos que el producto es un serum. Está muy bien porque es súper barato, esto lo compré en Primor, creo que me costó 1,95€, no llegaba a los 2€. Y la verdad es que para, en un momento dado que dice, necesito un primer algo barato y además que el producto yo lo he utilizado y me ha gustado bastante. Digamos que dice que se absorbe muy ligeramente, se aplica entre 3 y 5 gotas, se da, digamos, un masajito así en movimientos circulares y se absorbe súper rápido. Digamos que te hidrata la piel, te deja la piel matificada y digamos que es un control, digamos que actúa de control de brillo. O sea, absorbe totalmente, tienes que tener la piel limpia antes de aplicártelo, se absorbe súper bien y lo que hace es que te minimiza los poros y te deja, digamos, el rostro libre de aceite. Su fórmula ligera se extiende fácilmente sobre la piel y se absorbe al instante, dejando la piel suave e hidratada. La rica composición permite un efecto mate duradero y ayuda a eliminar las imperfecciones de la piel. El suero minimiza el tamaño de los poros, como ya he dicho, dejando un acabado mate en la piel. Se puede utilizar para preparar la piel antes de aplicar el maquillaje, suavizar visiblemente y matizar la piel. O sea, lo que ya he dicho. Yo lo utilizo a modo de primer porque la verdad es que te deja la piel súper mate antes de aplicarte la base de maquillaje. Es muy importante que la gente que tenemos la piel más grasa te minimice los poros y te quite todos los brillos. Digamos que el producto va a hacer que nos aguante muchísimo más el maquillaje. Y una vez que ya lo extiende, pues se absorbe totalmente y ya te puedes aplicar la base de maquillaje. Yo con este producto la verdad es que me encantó porque yo soy de tener la piel muy grasa, como ya he comentado en anteriores vídeos. Y yo exponerme la base de maquillaje y como no me ponga un primer y posteriormente, como ya comentaré, unos polvos para matificar, no me aguanta nada. O sea, nada. Ya puede ser el maquillaje el más bueno del mundo, que te matifique, que te controle los brillos, que diga que dura 24 horas. A mí, al cabo de las horas, ya me está sacando brillo, sobre todo en la zona T de aquí, en la zona de aquí y la de aquí. Sí, es mortal. Es un asco tener la piel grasa. Yo voy ahí, digamos, aplicándome los productos para que lo vayáis viendo. Yo ya tengo la piel preparada, en plan que me la he lavado y me he puesto la crema. Entonces me aplico unas cuantas gotitas. El producto es como no llegase totalmente líquido, tiene como una textura así más viscosa. Y la verdad es que se extiende súper bien, es ligerita. El olor no es desagradable, al revés, huele bastante bien. Y la verdad es que una vez que lo extiende, se asienta súper rápido sobre la piel. El siguiente paso es la base de maquillaje. Y yo, en modo económico, rápido, que necesite una base de maquillaje, utilizaría esta. Que es de Mercadona, de la marca de L.A. Plus. Es un maquillaje que es de larga duración, supuestamente dura 16 horas. Ya lo he enseñado en vídeos anteriores. Este, digamos que para ahora mismo, que tengo la piel un poquito más... El tono mucho más claro, pues me viene bastante oscuro. Porque me la compré, digamos, en verano. En verano me viene muy bien, porque una vez que ya me pongo morena, la base me queda bien el tono. Pero ahora mismo me queda bastante oscurito. Pero bueno, yo me la voy a aplicar, porque, digamos, es el maquillaje que me compraría así mucho más barato. No me acuerdo cuánto costaba exactamente. Creo que alrededor de los... entre 4 y 6 euros. Y la verdad es que está muy bien, porque dura bastante. Te deja la piel también mate. Para la gente que tenga ahí grasa, esta base de maquillaje yo la verdad es que la recomiendo. A la hora de aplicarla, si no queréis invertir en una brocha, pues con la misma... con los mismos dedos os la podéis aplicar. Entonces yo me voy a aplicar muy poquito, para que sea, digamos, una cobertura entre media-baja. Porque tampoco quiero que sea un maquillaje muy cargado. ¿Ve? Sería este el tono. Entonces me la voy a aplicar con los mismos dedos, porque en ese momento voy a pensar, no quiero gastarme mucho dinero en maquillaje. Así que con los mismos dedos me la aplico. Esta base de maquillaje no es... la textura no es muy ligera. Esta es un poquito más, digamos, en formato crema. No, por ejemplo, como otras bases que he enseñado, como la de Astor, que es bastante ligera. Es súper líquida, súper líquida. Esta, digamos, que es un poquito a modo crema. Y la verdad es que está súper bien, súper importante. Que, digamos, las bases de maquillaje, si os quedan muy oscuras, pues que la apliquéis, no la pongáis desde aquí. Sino que sigáis bajando para que no se note... Hay un corte demasiado pronunciado, porque si no, después se queda súper feo. Y el siguiente producto, que para mí, en los últimos años se ha convertido, digamos, en esencial. Porque yo anteriormente no era mucho de ponerme este tipo de producto. Pero la verdad es que incluso a veces no me aplico la base de maquillaje y me aplico este producto, que es el corrector. Muchas veces que simplemente con ponerme el corrector en alguna zona para darle... Porque además este corrector me queda un poquito más blanquito. Entonces me da, digamos, mucha luminosidad en la cara. Y muchas veces que ni me aplico la base de maquillaje. Simplemente me aplico este producto y va que chuta. También, digamos, aunque no me aplique la base de maquillaje, muchas veces me aplico, digamos, el primer que he comentado. Por lo menos para que me deje la cara matificada, con los poros minimizados. Entonces ya me aplico el corrector y me queda, digamos, estupenda la cara. Si no tuviera dinero para la base de maquillaje, prefiero comprarme el corrector. Este es de la marca de Catrice. Vale tres y pico, no me acuerdo muy bien. Vamos, no llegaba a los cuatro euros y es buenísimo. A mí es el que me estoy poniendo casi todos los días porque me encanta. La verdad es que en cuanto a la cobertura cubre bastante bien. Entonces yo me lo suelo poner en los párpados para darle claridad y luminosidad. En la parte de la ojera, me pongo un poquito aquí en el tabique y en la parte de aquí de arriba de la frente para darle luminosidad. En el arco de cupido y en la barbilla. Si no queréis lo mismo, no queréis invertir en brocha, pues con los mismos dedos os recomiendo que sea este que es el que tiene menos fuerza. Y a toquecito os lo vas integrando, pero yo recomiendo que por lo menos para mí es mucho más cómodo con una brocha. Entonces esta es de Mercadona. No sé si la siguen vendiendo porque esta la compré hace muchos años, pero vamos. Esta es de tipo lengua. Digamos que está indicada para el corrector. Entonces para mí es muchísimo más cómodo aplicar el corrector con esta brocha. Pero vamos, que insisto que la podéis aplicar con los mismos dedos. Pero para mí me estoy acostumbrando mucho a usarla con este tipo de brocha y la verdad es que me resulta muchísimo más cómodo. Y como veis se aplica súper rápido y le da una luminosidad al rostro este corrector que a mí la verdad es que me encanta por el precio que tiene. Yo os lo recomiendo muchísimo. Bien, y una vez que ya tenemos aplicado el corrector, un producto también básico, básico, básico para la gente que tiene piel grasa es unos polvos matificantes. Yo los polvos que estoy usando son los Banana Dreams de W7. La verdad es que los llevo usando desde hace poquito tiempo y me están encantando. Digamos que el color no tienen, digamos, mucho color. Son casi transparentes. Entonces yo, importante, una brochita así. Yo incluso esta biselada que utilizo para el contorno es la que utilizaría también para aplicarme, digamos, los polvos. En el momento en el que tengáis que comprar algo así de urgencia, pues compráis una brochita que os sirva tanto para el contorno como para aplicar los polvos. Esta es de Essence que también tiene la tira de año. Y lo mismo, pues te aplicas un poquito. Sobre todo yo me lo aplico en la zona T y en la ojera que también es donde me suele salir un poquito más de grasa. Y la verdad es que estos polvos creo que costaban dos y pico o tres. Súper barato y la verdad es que es súper bueno. La verdad es que me aguanta muchísimo el maquillaje con estos polvos. Y la verdad es que vienen un montón. Vamos, que te dura bastante. Es importante. La gente que tiene la piel grasa, todo producto líquido que te aplique, hay que sellarlo con polvo siempre. Porque es que si no te puede salir, te puede aguantar muy poco y salirte grasa, digamos, más rápidamente. Entonces, todo producto líquido que utilice, incluso si en la zona de la sombra utilizas una sombra que sea a lo mejor más en crema, lo que sea, intentar sellarla con polvo para que, digamos, aguante un poquito más. Yo un producto básico, porque es que esto va de producto básico, que me compraría tanto para, digamos, ponerme bronceador, colorete, iluminador y de camino, maquillarme los ojos, sería comprarme un producto que sea, digamos, que venga todo en uno. O sea, tanto el bronceador, colorete, que aquí vienen dos, iluminador. Y con esta paleta, tanto para el contorno como para la sombra. O sea, es que vale tres y pico la paleta. Y aquí tenéis para broncearos, para poneros colorete y para poneros la sombrita. Entonces, como ya he dicho, la brocha está así enviselada. Cogemos el que es más oscurito y lo aplicamos aquí en la parte de debajo del pómulo para broncear. Y luego, el colorete, pues voy a coger este tono más clarito. Y lo aplicamos, digamos, así en las manzanitas. La verdad es que es un tono súper bonito, súper natural y pigmenta muchísimo esta paleta. Entonces, para mí, si la perdiera, me la volvería a comprar porque vale súper barata. Y te sirve, como ya he dicho, hasta para hacerte un maquillaje de ojos. Y aplicamos con el mismo dedo. Yo me suelo coger el iluminador y me lo aplico en la parte alta del pómulo. Me lo aplico también en el tabique de la nariz. Y en el arco de cupido. Y como veis, el maquillaje de rostro estaría terminado simplemente con uno, dos, tres y cuatro productos. Aparte de las brochas que son estas dos las que he utilizado para el rostro. Pero si queréis haceros, digamos, ahora un maquillaje de ojos, pues con la misma paleta que yo he dicho, podemos, por ejemplo, coger el color este más oscurito para marcar, digamos, la cuenca y ponernos un poquito de iluminador. Yo lo voy a hacer así, súper sencillo. Cogemos esta brochita que es así en punta, que ya la he enseñado en anteriores vídeos, es de W7. Lo mismo, para brocha de ojo yo compraría una así más en punta para marcar, digamos, la cuenca. Y compraría otra que sería así en esta para difuminar, que esta es de primar, que no valdrá ni un euro y pico, dos euros. Igual que la W7 me costó, creo que un euro o dos euros, no llegaba. Y con esas dos brochas me haría el maquillaje de ojo. Entonces, como ya he dicho, cogemos el color este marroncito y con la brocha así en punta, cogemos un poquito y marcamos lo que es la cuenca. Lo ponemos también en la V externa para darle más profundidad. Y lo mismo en el otro ojo. Y ahora con el pincel de difuminar, por eso he dicho que es muy importante para poder, digamos, bien difuminar y no haya ningún corte, ¿sabes? Que sea demasiado, si no para dejarlo más natural, pues difuminamos. Y ahora aplicaremos un poquito del iluminador. Con el mismo dedo lo aplicamos aquí en el centro del ojo para darle luminosidad. Y la verdad es que con esta paleta misma del contorno podemos hacernos un maquillaje de ojo súper natural y sencillo. ¿Veis? Y es que queda súper bonito el maquillaje. Y lo aplicamos un poquito también aquí en el lagrimal. En un momento dado que no tengas nada de maquillaje te compras estos productos. Ya lo hayas perdido todo, como diría el tag. O incluso si vas de viaje, en vez de llevarte tanto maquillaje, te llevas la paleta esta. Te llevas tu base de maquillaje, el corrector, los polvos y poco más. Y es que con eso ya te harías un maquillaje para, digamos así, en el día a día. Obviamente no es un maquillaje en plan muy potente, pero vamos, que como veis queda súper bonito, súper natural. Para darle simplemente un poquito de buena cara, ¿no? Al rostro. Y el siguiente producto también fundamental es la máscara de pestañas. Esta es de Mercadona. Es la Maxi Volumen. Vamos, esta también es súper antigua de Mercadona y es la que he usado siempre. Vale 3 euros y pico la máscara y es que te deja unas pestañas increíbles. O sea, a mí esta máscara de pestañas me encanta. Ya tenemos aplicado la máscara de pestañas que, como veis, a mí me encanta porque te deja las pestañas súper largas y voluminosas. Esta máscara de pestañas yo la verdad es que la recomiendo porque, como veis, te deja unas pestañas súper bonitas. Y por 3 euros y pico la verdad es que es súper económica y, verá, que yo es la que utilizo desde hace muchísimo tiempo. Y ya por último, el labial. Para mí, mi labial favorito, de verdad, los Colorfish de Mercadona que es que valen, creo recordar que 3 euros. 3 euros y pico, no llega a los 4 euros. Y son súper mate y te duran un montón, por lo menos a mí, para mi gusto, a mí me encanta. Además tiene unos colores súper bonitos. Este en especial es mi favorito que es así un rosita. Y la verdad es que estos labiales me encantan. Además son súper fáciles de aplicar. Que esto te lo llevas en el bolso y en el momento que a lo mejor comes algo y se te va, te lo aplicas en un momento y la verdad es que para mí es un básico. Si yo perdiera todos mis labiales, la verdad es que este es el que yo utilizaría y el que me compraría en un momento dado que no tuviera nada. Así que este es el maquillaje que quedaría con tan solo 7 productos que he utilizado. Todos muy económicos. Y es que te puede hacer un maquillaje completo, con muy poquitos productos, muy baratos. Que en un momento dado que yo perdiera todo mi maquillaje, estos serían los productos que yo me compraría. Totalmente básicos, son baratos. Y para hacerte totalmente un look de diario, incluso para salir a comer algo, para tomar algo. Sería el look que yo me pondría. Ahora pues voy a nominar a 5 canales, 5 youtubers, para retarlas a que hagan este tag. Que me parece súper divertido y súper original. La primera nominada es Ainara del canal Tropicana Makeup. Lo siento, te ha tocado. Espero que te resulte igual de divertido que a mí hacer este tag porque me parece súper original. La segunda nominada es Lady del canal Ladies y Más. También te reto para que lo hagas. La tercera es Miriam del canal Miri Consejos. Lo siento, también te ha tocado para que lo hagas. La cuarta es Tere del canal Terebel. De todas maneras os voy a dejar en la cajita de información todos sus canales para que os paséis a ver sus vídeos. Que son unas chicas estupendas. Y tienen vídeos también muy divertidos y con vídeos de maquillaje que también lo hacen genial. Y la última, la quinta, es Liuzmila Reyes del canal Liz Smile Style. También es una chica genial que me encanta verla. Es súper divertida y hace vídeos de maquillaje también estupendo. Así que nada, estas son mis nominadas. Espero que me contestéis y que aceptéis el reto. Y si os ha gustado el vídeo os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.